Un accidente ocurrió la madrugada del sábado en la carretera Federal 45 en el tramo Aguascalientes, Zacatecas, cerca de la caseta de peaje Osiris, donde un autobús de pasajeros de la empresa Amnavas de México, que viajaba de Tepic a Ciudad Juárez, impactó con un tractocamión. El incidente dejó un saldo de 24 personas que no lograron sobrevivir y 5 personas heridas quienes fueron trasladadas al hospital del IMSS en Zacatecas, según informó Rodrigo Reyes, secretario de gobierno de Zacatecas. El coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, Juan Manríquez, detalló que el percance ocurrió cuando el segundo remolque del tractocamión cargado de maíz se desprendió, generando un obstáculo que el autobús no pudo evitar. Lo que ocasionó su volcadura, Rodrigo Reyes indicó que pronto se publicará la lista de personas heridas y el número 492-131-3055 está disponible para que familiares y amigos puedan recibir información actualizada sobre las personas involucradas en el accidente.